de la estación de San Francisco en Campeche y llegaron a la estación Mérida en Yucatán. Ahí va el tren Maya. Había el compromiso de ponerlo a circular el primero de septiembre y el tren, ahí está, el tren rodó. Gobernadores, secretarios de estado, funcionarios y empresarios acompañaron al presidente López Obrador en este el primer recorrido del tren Maya. Ahí está el gobernador de Yucatán, empresarios, gente del gabinete, el titular, bueno, elementos de las fuerzas armadas, en fin, varios gobernadores, la gobernadora de Campeche, la secretaria de seguridad, el director de Pemex, entre el titular del del Instituto Nacional de Antropología, la secretaria de Relaciones Exteriores, el gobernador de Yucatán. Hoy, hoy, con una, con un rodaje de prueba, el gobernador de Jalisco, ahí está, ahí la gobernadora de Guerrero, con un rodaje, con un rodaje de prueba y desde luego el presidente López Obrador comenzó a circular el tren Maya. Dos horas antes el presidente dio un mensaje por su quinto informe de gobierno y ahí aprovechó para hacer el anuncio de otra de las obras centrales de su gobierno, la refinería de Dos Bocas. Hoy va a empezar a producir petrolíferos, la nueva refinería de Dos Bocas, hoy, empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolinas. 290 mil barriles diarios. A ver, nos está haciendo por allá señas. David Páramo dice que eso no va a ser posible. A ver, al rato viene David Páramo, pero el compromiso del presidente, bueno, hoy comenzó también a operar, a funcionar la refinería de Dos Bocas y hay un compromiso de refinar más de 200 mil barriles de petróleo de combustibles en gasolina para finales de año. ¿Qué más? ¿Qué más ocurrió allá en Dos Bocas? Cristo, qué gusto saludarte, Cristo Ramírez, buenas noches. Buenas noches, Ciro, pues me encuentro a las afueras de la refinería Olmeca, aquí en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, en este lugar donde anunciara este día el presidente de la República han comenzado los trabajos para la producción de petrolíferos. Aquí donde nos encontramos, a las afueras hemos visto un cordón de seguridad bastante intenso, bastante robusto y en las entradas de este predio que comprenden alrededor de 600 hectáreas hemos visto una copiosa entrada y salida del personal. Esta producción que se ha anunciado el día de hoy es una buena noticia ya que se cumplen ya cuatro años, dos meses desde que se puso la primera piedra aquí en este predio que se encuentra a mis espaldas. Ciro, regresamos contigo al estudio. Gracias, gracias, Cristo. Y ahí está, se dirá que de manera incipiente, pero ahí está, el tren maya ya rodó y algo empieza a procesarse en la refinería de dos bocas. Hoy se presentó el quinto informe de gobierno ante el Congreso de la Unión que comenzó sesión ordinaria, llegó la secretaria de Gobernación a entregar el documento con el informe y luego llegó Xochitl Galvez y se le fueron encima los diputados y senadores de Morena. Ivón, cuéntanos, buenas noches. La apertura del periodo ordinario de cada primero de septiembre, tradicionalmente centrada en la entrega del informe de gobierno que hoy trajo aquí la secretaria de Gobernación, hoy se convirtió en el arranque de campaña del Frente Amplio por México que desde muy temprano cobijó a la senadora Xochitl Gálvez, la apapacharon y después, cuando inició la sesión, también su partido decidió que fuera ella quien fijara postura. Los morenistas se dividieron, la mayoría salió del recinto, le hizo el vacío, algunos se fueron al frente, le empezaron a gritar y cuando se pusieron intensos, tuvieron el regaño de la presidenta de la mesa directiva y también de Xochitl Galvez. Les voy a pedir, por favor, que se dirijan con respeto, sin adjetivos calificativos. Lo curioso es que antes los gritos eran de la oposición, pero no cabe duda que la esperanza ya cambió de manos. Al final, cuando ya se estaban calentando más los ánimos, todos los legisladores frentistas decidieron acuerparla y acompañarla así para este cierre de mensaje. Les digo con el corazón, vamos a construir el México que soñamos y merecemos, acabemos con la autocracia, la polarización, es el tiempo de México, es ahora o nunca, hasta lograr el sueño mexicano. La respuesta fue dura de Morena, Aleida Alavés, vicecoordinadora de esa bancada, actuó de esta manera. Ojalá esto nos ayude a desinfectar un poco la máxima tribuna del país, hoy violentada por esta triste persona que encarna y representa a la corrupción en su máxima expresión. Aleida Alavés advirtió que desde hoy perseguirán acusando de corrupta a Xochitl Galvez y que si bien era legal que usara la tribuna, porque es parte del Congreso, era inmoral que la hubiera convertido en un espacio para arrancar su campaña. Y hoy inauguramos sufragio efectivo, no corrupción. ¿Cómo se siente? Le preguntaron a la senadora panista a la salida de este palacio legislativo. Esto respondió. ¿Te vas contenta? Yo siempre estoy contenta. ¿Te esperabas algo así? No, me esperaba peor. Y tiene razón, le pudo haber ido muchísimo peor, solamente hay que recordar cómo le impidieron en varias ocasiones hablar a la diputada Margarita Zavala cuando le dieron la espalda. Hoy Xochitl Galvez y el Frente tomó a la 4T de bajada, metida, dividida en su encuesta que todavía no termina. Y por primera vez en cinco años, este espacio que siempre fue de la 4T, hoy tuvo que ser compartido con los frentistas. En un arranque de campaña que no fue en El Ángel, sino aquí. Bueno, advierte Morena, van a perseguir a Xochitl Galvez para gritarle, donde la encuentren, corrupta. Xochitl Galvez dice que lo esperaba peor y los legisladores de Morena dicen que es legal que ella y es senadora haya hablado en la tribuna, pero dicen que fue inmoral, interesante, inmoral que alguien se haya servido de un espacio público para hablar. En fin, veíamos al inicio parte de lo que dijo el presidente López Obrador en su quinto informe, un mensaje de una hora y 25 minutos, lo dio en el centro de convenciones en la ciudad de Campeche, ahí estuvo acompañado por el gabinete legal, por el gabinete ampliado, estuvieron todos los gobernadores de su movimiento y cuatro que no son de Morena, el de Jalisco, el del Estado de México, que ya se va, el de Yucatán y el de Durango. Estuvieron también empresarios, estuvo el embajador Ken Salazar, el mensaje por su informe del presidente López Obrador, ahí aseguró que va a evitar la corrupción y que no habrá derroche del presupuesto, porque eso, con ese dinero, es con el que han podido apoyar a los pobres. En los casi cinco años de mi gobierno ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo, denominado humanismo mexicano, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero a los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todas, a todos, respetando a todas, a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más necesitados. El presidente también señaló como un logro la distribución de los libros de texto gratuito y aprovechó, pues como lo hace casi todas las mañanas, para por ahí criticar a los gobernadores de Coahuila y Chihuahua por no estar distribuyendo los libros de texto, y como lo hace todas las mañanas, aprovechó para hablar de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los jueces y magistrados del Poder Judicial. Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo. El presidente anunció que el Tren México-Toluca se va a llamar el insurgente, esto en honor a Miguel Hidalgo y así, así transcurrió el mensaje por el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador. Es debido a las extorsiones que hemos estado pasando y viviendo desde hace ya siete años. Nos llega una tras otra y ahorita esta ya sería la cuarta extorsión y es lo que queremos, el apoyo ya del presidente para que investigue. Pues ahora hay que pagar por trabajar. Las consignas que nos dan es que hay que pagar ciertos salidas, en checadas, y estamos, pues con todo esto estamos viviendo la incertidumbre de que no con eso estamos seguros, nos están quitando la vida a los operadores, a los compañeros. Nos quemaron un autobús, simple y sencillamente estamos en un punto donde no se puede trabajar a gusto. Nos quemaron una unidad, este, balasearon a unos compañeros, entonces pues llega el momento en que ya no se puede más. Vivimos con la tensión, todos tenemos familia, todos tenemos que trabajar y tenemos que llevar el pan y el sustento a nuestras familias. Llevo a mis usuarios a cita del Seguro Social y es a las nueve y y estamos, miren, venimos y se da cuenta, venimos con la diálisis. No, 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 no ¡Nueve horas, nueve horas, durante las cuales transportistas de Tizayuca bloquearon la autopista México-Pachuca para protestar por el aumento de las extorsiones. ¿Qué dicen y por qué fueron a esta protesta extrema que seguramente afectó a cientos de miles de personas, quizá millones de personas? Dicen que los extorsionadores les están cobrando, les cobran entre 200 y 600 pesos y que hicieron la protesta de hoy porque les quieren cobrar más. Y si no lo hacen, pues ya vieron las consecuencias, amenazas, les queman las unidades, los agreden. Los transportistas se retiraron tras una reunión con autoridades de los gobiernos de Hidalgo y el Estado de México. Las autoridades se comprometieron a instalar un corredor de seguridad que vaya de la Alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México hasta Tizayuca, Hidalgo. ¿Cómo justificar a quienes durante nueve horas afectan a cientos de miles de personas? ¿Cómo no darles la razón cuando llevan semanas, meses, denunciando que son víctimas de grupos de la delincuencia que los extorsionan? Hoy llegó la autoridad y ¿qué dijo la autoridad? Que va a poner seguridad en la zona. Veremos. En otras cosas veremos. Esta tarde se registraron lluvias, lluvias muy fuertes en Los Cabos y en La Paz, esto en Bacalfornia Sur. Ahí en La Paz, policías municipales y rescatistas lograron sacar así, de ese arroyo que se formó, a un hombre de 90 años que intentó cruzar con su vehículo, fue atendido por paramédicos, se reportó en buen estado de salud. Vean las imágenes de nuestras lluvias por todo el país. Por ejemplo, anoche vimos las afectaciones que dejó la lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy, pues hoy llegaron los trabajos de limpieza, el recuento de daños. Vean las imágenes del día siguiente. La lluvia de ayer afectó, según se reportó, unas 53 casas. Vean las imágenes y unos 140 vehículos quedaron varados o afectados por las inundaciones. El daño mayor ocurrió en la zona sur de Guadalajara. En Tonalá, unas 10 familias tuvieron que ser desalojadas por el riesgo de deslave de un cerro. Las imágenes de todos los años. En un país en el que llueve con una regularidad notable. Todos los años, ya sabemos, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y a veces hasta octubre llueve. Todos los años vemos las mismas imágenes. Bueno, y hoy se conoció, tres viernes después, que un tribunal colegiado ordenó dejar en libertad al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, detenido hace cuatro, fueron cuatro viernes, por el supuesto delito de obstrucción de la justicia, pese a tener amparo y demás, recordarán, aquí presentamos la crónica, lo detuvieron, por supuestamente haber impedido o malogrado una investigación sobre la muerte de una joven. En el reclusorio norte estaría por, perdón, es el reclusorio sur. En el reclusorio sur estaría por salir el fiscal Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, pero no lo ha hecho, no ha salido. Miriam, buenas noches. Ciro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues seguimos aquí afuera del reclusorio sur, esperando que salga el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, luego de que el décimo tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México cambiara la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a que él pueda presentarse cada ocho días a firmar, esto sería cada lunes, y así seguir su proceso de libertad por este delito que le imputa la Fiscalía de la Ciudad de México de obstrucción de la justicia. Ya pasaron siete horas, Ciro, desde que él fue notificado y hace como dos horas nos decían sus abogados que únicamente estaban esperando que el juez de control, el juez de la causa que lleva su proceso, ordenara su liberación. Sin embargo, este tiempo se ha ido alargando y la sospecha de sus abogados es de que hay otra orden de aprehensión en su contra, también radicada en la Fiscalía de la Ciudad de México. Ha habido movimiento de camionetas de la Policía de Investigación, hemos visto agentes aquí alrededor de la puerta del reclusorio sur y ahora estamos enfocando hacia la puerta de aduanas, que es hasta donde entraron hace unos momentos unas camionetas de la Policía de Investigación y bajaron algunos elementos, se nos dicen que posiblemente salga por esta área de aduanas y ahí se le pueda ejercer o se le pueda ejecutar una nueva orden de aprehensión, Ciro. Este es el rumor, no hay nada todavía en concreto, pero seguimos aquí afuera del reclusorio sur. Bueno, pues a esperar. Gracias, muchas gracias. Gracias, Miriam. ¿Qué dijo la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? Pues obviamente rechazó y se dijo indignada ante la decisión de los magistrados del Tribunal Colegiado que modificaron la medida cautelar del fiscal de Morelos. Salió a hablar el fiscal de la Ciudad de México, pero bueno, el gobernador, el vocero, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. El fiscal de Morelos tiene fuero y se fue a la cárcel ya, no sé si va a salir en las próximas horas, pero se fue a la cárcel durante un mes porque supuestamente obstruyó una investigación. Una investigación, cuando menos muy controvertida, sobre un tema que aquí, en octubre, en noviembre, usted pudo ver las dos posiciones. La Fiscalía de la Ciudad de México diciendo que se había tratado de un feminicidio y la de Morelos a partir de un peritaje hecho y firmado por una mujer, señalando que no, que la joven había muerto por consumo de alcohol, por consecuencias del consumo de alcohol. Y se fue un mes a la cárcel el fiscal de Morelos, si es que sale esta noche. Ayer informamos que un juez de control le impuso prisión preventiva oficiosa a Gustavo Aguirre, el anestesiólogo de Los Cabos, lo recordarán, y le dio un plazo de 36 horas para que se entregara. Está acusado de proveer dosis de fentanilo a sus pacientes, dosis no autorizadas de fentanilo y de otras sustancias. Esta noche, los abogados del médico informan a Imagen Noticias, repito, son los abogados del médico quienes nos informan, que otro juez les otorgó una suspensión contra esa medida, es decir, la medida de cárcel. Queda, por lo tanto, de acuerdo con los abogados del anestesiólogo, sin efecto, la orden para que se entregue. Mañana en otra audiencia le van a tener que poner otra medida cautelar que no sea la cárcel. El médico publicó en sus redes sociales que consideraba absurdo y arbitraria la orden para que se entregara. Dijo que defenderá su libertad y que todo dependerá de la audiencia del martes donde se va a definir su situación jurídica. El anestesiólogo Gustavo Aguirre está acusado, repito, por la Fiscalía General de la República, de supuestos delitos contra la salud por comprar y poseer fentanilo de uso médico y otras sustancias de uso controlado. Como es viernes, y como además últimamente me has estado diciendo que hay que ver con más optimismo las noticias, me voy a poner... Yo te he dicho eso. Sí, me dices que me ponga contento porque salen los buenos números de la economía. Yo nunca digo... Ya ponte contento, es una buena noticia. Una buena noticia que diga que la economía va a crecer en tres puntos. Esta historia de la siguiente manera. Si entraron al país 5 mil millones de dólares de remesas el mes pasado, van 39 meses consecutivos creciendo las remesas, se va a superar los 60 mil millones de dólares. Esa es la manera bonita de contarla. Sí. Desde 2020 que están entrando, que están creciendo las cifras de remesas. ¿Y cuál es la mala? La mala que compran 16% menos. Ha caído la capacidad de compra de quienes reciben remesas en 16%. ¿Cómo crees que van a estar los números de remesas dentro de un mes? Más o menos van a seguir bajando. Bueno, lo veremos. Están aumentando el monto de lo que mandan. Mandaron el mes pasado 409 dólares en promedio. Por remesa. Por remesa. Pero están comprando menos. El gran problema es que las remesas están comprando menos. Y entre otras por el superpeso que tanto les gusta festejar. A ver, ahí te van. Dos rápidas a manera de remate. Tren Maya comenzó a circular. A 30 kilómetros por hora. Comenzó a circular. Comenzó a rodar. No pasa nada. Dos bocas, dice el presidente, que en diciembre se van a estar refinando. ¿Cuánto dijo? 200 mil barriles. 200 mil barriles. A ver, primero el Tren Maya a 30 kilómetros por hora. Está bien, está bien, pero ya circuló. Oye, pero a 30 kilómetros. A 30 kilómetros por hora. Lo vemos cuando esté en funcionamiento. Simbólicamente, creo que lo importante, ya está circulando. Dos bocas. Van a estar refinando 200 mil barriles en diciembre. Dos bocas es una verdad. Pero díselo a tu cámara y con convicción. Es una verdad a medias. Lo de dos bocas es una verdad a medias. Porque dice hoy el presidente, ya comenzaron a refinar petroquímicos. Primero, petroquímicos es prácticamente cualquier cosa. Segundo, lo que está haciendo en dos bocas es las pruebas. Tú cuando construyes una casa, vas a comprar una casa. Compañero, responda a la pregunta. Van a estar produciendo 200 mil barriles. Ya te dije que no, no. Eso es importante. Porque todavía no empiezan a hacer nada parecido. No se lo quieres decir con convicción a tu cámara. No, no van a estar refinando ni siquiera lo que prometió el presidente. Mucho menos porque apenas están en pruebas. Y si no estuvieran en pruebas, pues el informe de gobierno se hubiera sido en dos bocas. Imagínate qué bonito, en lugar de pasar a 30 kilómetros por hora en el Tren Maya. Decir, ahora sí ya estamos refinando petróleo. ¿Anda, buen fin de semana? Feliz fin de semana, aunque me lo quieran amargar. Conce dice que no, que no se van a estar refinando 200, 250 mil, 290 mil barriles a finales de año en dos bocas. Vamos a ver estas imágenes afuera del reclusorio sur. Según nos reportan, ya llegó la autoridad de la Ciudad de México para que en el momento en que salga de la cárcel el fiscal de Morelos, Uriel Carbona, ya está ahí, de hecho ahí está y va a tener una nueva orden de aprehensión en el mejor estilo de toda la vida de hacer justicia en México. Lo acusa por una cosa, sale y cuando sale lo están esperando con otra acusación para mantenerlo en la cárcel. Hay imágenes en este momento allá afuera del reclusorio sur. Nosotros hacemos una pausa. Miriam, vuelven a meter a la cárcel al fiscal de Morelos. Buenas noches otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches, Ciro. Así es, él salió por la aduana del reclusorio sur. En cuanto pisó, salió de esta puerta, de este portón, ya lo esperaban policías de investigación, como te lo había narrado en el primer enlace, y le ejecutaron esta nueva orden de aprehensión, que de acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, en sus redes sociales, dice que es por el delito de encubrimiento por favorecimiento. Se enterará el fiscal en qué consiste esta nueva acusación, pues en unos momentos más, porque el fiscal fue trasladado aquí mismo a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con sede aquí en el reclusorio sur, será presentado con el juez de la causa, que emitió esta nueva orden de aprehensión, y pues sabrá de qué se trata. Los pormenores los tendrá él. Nosotros pudimos grabar desde la reja este momento en que se le ejecuta esta orden de aprehensión, y lo suben a esta camioneta la Policía de Investigación, Ciro, así que él se quedará de nuevo en la cárcel. ¿A la cárcel sí o sí quiere la autoridad de la Ciudad de México? Exactamente, estuvo que será un minuto, minuto y medio en libertad, y otra vez a la cárcel, Ciro. Y en este reclusorio, todo indica que será en este mismo reclusorio. Gracias, 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 Miriam. Se quedan con qué importa. Buen fin de semana. Ánimo.